Muy buenas tardes y bienvenidos a otro hermoso, maravilloso vlog Aquí con RobbushyTV Vlogs, amigos Aquí acabamos de empezar el día Damián acaba de venir de trabajar, se fue a cortar el pelo Aquí Luisito vino a la escuela, aquí está la Jimena Vamos a ir a agarrar unas pisitas para desayunar, amigos Aunque ya no es desayuno, ya son como las 4 de la tarde Así que, pues aquí empezando el vlog Vamos a ir a terminar la broma de ayer Y pues vamos a hacer unas cosillas ahí También me invitaron a un partido de fútbol Así que, pues, acompáñenos el día de hoy, amigos Vayan dejando su moda para que en like Aquí ando bien chanculudo, como ven Así que, pues, vamos a ver qué sale durante el día Y, pues, acompáñenos ¿Lego, lego? Mis lentes, bro Son estos, güey ¿Dónde están los míos? ¿En el carro, no? No sé dónde No sé, lego, lego Bueno, amigos, ya fuimos por unas pizitas Ahorita me había llevado la cámara Y fíjense que les iba a contar algo Trae sin desmadre, pa Y se me olvidó Pero, pues, aquí les voy a decir Mañana, en el vlog de mañana Voy a ir a hacer un video Hablando español a Estados Unidos Miro que ese video les está gustando mucho Así como el te lo mandó el patrón El te lo mandó el patrón también pegó, amigos Me acuerdo, me acuerdo Que al primer video Agarró 100 mil vistas en un mes El te lo mandó el patrón Y luego, pues, fuimos a hacer como la parte 2 Parte 3, parte 4, así Y empezaron a pegar, pegar, pegar Y, pues, es así como empezó Robert Gucci TV Así a dar un nombre en el YouTube Pero, pues, como les digo Hablando español me está explotando machín Un millón de vistas Vamos a seguir haciéndolo Déjenme comentarios De qué quieren que les diga los gringos Así que, pues, algo bien Así que, pues, lego, lego, lego Lego, amigos Vamos a echar una comidita rápido Y de aquí nos vamos a ir a grabar A terminar el video de ayer Así es Y, pues, al rato voy a ir a jugar el A mí también me invitaron, amigos Pero yo tengo un partido mañana Y no ando muy bien de mi pie Y lo quiero descansar Yo no me lo voy a grabar Yo, pues, así muchas ansias de jugar no traigo Así que, al rato va a haber también un partidito Nos vemos al rato Vamos a echar una comidita rápida Los quiero, lego Lego Bueno, amigos Antes de irnos a grabar Vamos a jugar un partidito de FIFA Típico de quien gana Un partidito nomás Así que, pues Deseanos suerte, amigos Le gane el mejor Le voy a ganar El partido estuvo muy reñido Nos vamos a ir a penales Yo, personalmente, no sé tirar los penales En FIFA este ¿Cuánta presión cuando llega a patear el primero del penale? ¿Soy yo? Sí Ya vamos en camino a acabar esta bromita, amigos ¿Qué está saliendo bien? Ayer me dio dos, tres reacciones Sí está bien Así que, pues, le vamos a exagerar un poquito el día de hoy Un poquito más Así que, pues, vamos a ver cómo sale Lego Así es, amigos Vamos a terminar Ayer grabamos unas partecitas nomás Como unas cinco o seis reacciones No nos alcanzó bien el día No controlamos bien el tiempo Cosas que pasan Ahorita la vamos a terminar No nos falta mucho, mucho Una reacción de yo Otra reacción es que se da el ventareal Y nos vamos para atrás para la casa Y el ratito voy a ir a jugar Como les dije hace un momento Pues a mí también me dijo que Lo habían invitado a él Me dijo Oh, tú también puedes jugar Pero yo tengo juego mañana, amigos Y yo quiero andar al siguiente para mañana Me duele un poquito la pierna Por eso no quiero estar juegue y juegue y juegue Va a grabar, amigos Así que, pues, para que estén atentos ahorita A ver cómo juego Así que vamos para la placita a ver qué sale Luego, luego Luego, luego Lo que les quería decir Es que no pude subir los vlogs Por eso es por tardar en subir Porque ayer quise subir el vlog en la casa de Mian Y no sé por qué el internet O no sé por qué la MacBook necesita mucho internet Para que se suban los vlogs Porque muy a huevo también se suben en mi casa Así que, pues, esa MacBook dura mucho Y es la razón por qué no pude subir el vlog de ayer Temprano, por eso duró como dos, tres días en subir Pero, pues, estamos trabajando Amigos, casi 300 mil suscriptores en el canal principal Amigos, 50 mil ya En estos días, en el segundo Muchas gracias Voy a hacer una rifa Para que estén atentos a los vlogs también Es lo que iba a decir Voy a empezar Tengo una cosa que quiero regalarles Que no uso Así que, pues, está muy bien ¡Lego, lego! Adiós, amigos Una rifita, ya saben Para que a ver quién es el suertudo El ganador Ahorita ya estamos a punto de entrar a la plaza, amigos Para terminar este hermoso y maravilloso video Así que, acompáñenos Vamos a ver qué sale en la aventura de hoy ¡Lego, lego! Bueno, amigos Fíjense que ya es un poco tarde Casi no hicimos mucho vlog Pero ya pueden mirar Que son las 8.33 de la noche El juego es a las 9 Ya vamos para allá Se nos complicó un poco esta broma, amigos A veces se complican las bromas A veces salen en una hora A veces duran dos días Tres días Esto nos duró más de dos días Nomás que estoy pensando Y, pues, ahorita también para acabarla Fíjense Nos estamos aventando buenas reacciones Al último Y al último No ni teníamos el pinche micrófono prendido, amigos No tenías No lo tenía prendido yo Pues, ni modo A veces suele pasar estas cosas Y, pues, yo sí estaba, pues Ya no estoy ni molesto Ya lo acepto Que, pues, esta clase de cosas pasan Así que, pues, ni modo Creo que me voy a esperar A subir este video Porque lo quiero acabar bien Porque esas reacciones sí faltaron Así que yo creo que hasta la semana que venga Vamos a acabar ese videito Y ya mañana voy a subir El de qué vamos a hacer mañana Si Dios quiere Si vamos para allá Así que, pues, a ver qué sale Pero, pues, ahí está la situación A veces las bromas se complican, amigos Y, pues, están un poquito difíciles Hay que dar una tarde aquí Y, pues, así está la cosa, amigos Ni modo Luego, luego, luego Aquí vinimos al campito, amigos Aquí a mi compa Gucci Lo invitaron a jugar A mí también, como yo les dije Me invitaron Pero La neta Yo mañana tengo un juego En mi trabajo Y la neta Quiero andar al 6 mañana No me quería fregar Y, pues, aquí está También la canchita Yo ya es aquí Por cerca de la canchanía Por donde grabamos Ahí está el compita Según él estirándose A ver cuántos goles clava A ver si es cierto Tiene bien motivado, dice Le gol, le gol, le gol Ya entró el Gucci A ver qué trae, amigos Vamos a ver Y, pues, arriba Y, pues, arriba Bueno, amigos Ya va a ser tiempo De despedirnos De la casa de Damián Estoy un poquito Habitado Porque Ahorita está mirando Las reacciones Y las reacciones Que nos sale La voz Eran muy buenas Las reacciones Pero, pues Ya que Se tiene que aprender Pero es un error Que, pues, es un error De youtuber Yo sé que no soy el único Así que Pues, ya me voy a tener Que ir de aquí No sé si Damián Me va a llevar O una nube Pero, pues, luego Hasta aquí salgo, amigos Nos vemos la otra semana En otro capítulo Queremos ir a Tijuana, amigos Tal vez la semana que viene Haga chance Que vemos a Tijuana Diles Así es Para que estén atentos Ahí les decimos En un live En algo A ver si vamos Para Tijuana De una carrera En un día Vamos a grabar por allá Para que miren Cosas nuevas Así que, pues Hasta aquí yo los dejo Los amo Los quiero Los voy a llevar ahorita A la línea Luego, luego Luego, luego Bueno, amigos Pues ya me retiré Con Damián Y fíjense que ahorita Un amigo me mandó Un mensaje Que me dijo Ey, que si quieres Ir a ver una película Le dije Ah, pues sí, vamos Pues iba a ir Hasta su casa Pero, pues, mejor Decidí decirle Ey, pues mejor Allá te espero Para que, pues No ir hasta ahí A su casa Y aquí viene Aquí viene Atrás de mí Me acaba de pasar El Jesse Yo sé que si lo conocen Si ya lo han salido En varios vlogs Antes Así que Vamos a ver Tiene una película De X-Men No sé de qué A ver qué dice ahorita Lego, Lego What's up bro What's up Dile que traes el vlog ¿Qué película vamos a ver Ween ¿De qué se trata? Dales una Un poco De qué se va a tratar De X-Men No sé A este wey Siempre dicen Que se parece A la Oribe de Peralta Amigos Siempre miren los comentarios Y siempre le echamos Carrea Que si se parece Así que Pues vamos a ver Cómo está la película Lego, Lego Pues la película Estuvo bien amigos Aquí ya voy saliendo Como pueden ver Aquí ya voy para mi casita Estaba muy bien La película de X-Men Phoenix Algo así se llamaba Esta cosa está durando Un montón Y creo que me voy a ir Pero pues aquí Miro que se me mira bien La cara Así que Pues ya voy a acabar Este vlog aquí amigos Seguro que les hubiera gustado El día de hoy Pues no sacamos Una buena broma Dejé la otra cámara allá La voy a terminar La semana que viene Pero pues Como les digo Mañana vamos a ir Hablar a los gringos Déjenme saber Que quieren que les diga En los comentarios Para que Pues a ver si alcanzo A leerlos Y pues si hace otro vlog Ya no quiero manejar Porque pues No quiero chocar Ni que me paren la policía Así que los amo amigos Dejen su comentario Todos los leo Y esperen el vlog de mañana Que también va a estar algo bien Lego, 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 Lego ¡Suscríbete!